¿Ves a esa multitud destrozada? Es un gaité y es como si la gente estuviera en trance de batalla. No sé, están destrozando todo lo que hay alrededor. Aquí nadie le teme a los policías armados. Está claro que no es tan fácil protegerlos con edificios estatales. Mira, por ejemplo, no hay parabrisas en este coche de policía, como si se hubiera quitado para que puedas disparar directamente desde la cabina. Los parachoques fueron reforzados con estructuras metálicas para embestir a otros. Y romper las barricadas es solo una especie de toxina. Todo esto sucede en las calles de la ciudad capital de Porto Prince. Se trata de un nuevo ataque de bandas armadas que controlan gran parte de nuestra capital, la capital haitiana, o Porto Prince, y sus alrededores quedaron envueltos en llamas. Los policías y cientos de personas murieron. Las pandillas fueron incendiadas y destruyó comisarías de policía y edificios públicos y privados. En los últimos tres años, al menos cinco periodistas que intentaron investigar los crímenes de bandidos han sido asesinados aquí. En uno de los últimos casos, Dumezki Kherson estaba fotografiando el lugar de otro tiroteo. Un hombre se le acercó, le exigió que borrara las fotos cuando se negó, simplemente le disparó en la cabeza. Haití ahora ocupa el tercer lugar, después de Siria y Somalia, en la lista de los lugares más peligrosos para los periodistas. Entre otras cosas porque nadie investiga los ataques contra ellos. Pero especialmente porque, gente, este valiente hombre accedió a salir con una cámara a las calles para entrevistar a los lugareños. Este desmadre no ocurre en algún callejón o detrás de garajes. Este es el centro mismo de la ciudad, frente al Palacio Presidencial. Los maleantes pusieron de rodillas a esta vieja e intimidaron a los chavos ahí mismo. Durante otra escalada, la gente civil, principalmente mujeres y niños, intentan salir de la ciudad a pie. En las afueras de la capital, los campamentos de tiendas están creciendo, donde cada uno lleva lo que puede. Aquí tenemos a un hombre con una alfombra. En las próximas semanas, tal vez incluso meses, él y sus tres hijos solo dormirán en ella al aire libre. Cubos, paraguas, bidones. La gente lleva todo lo que puede ayudarles a sobrevivir. Los refugiados pasan frente a la inscripción en la pared. Todos los seres humanos son iguales. Bloquean calles. Y además, para dificultar el paso de la policía, las calles están llenas de basura. Miren, la policía arroja granadas de gas lacrimógeno a los manifestantes y toda la calle está cubierta de humo acre. Pero la gente no se dispersa. Miren, uno se queda de pie repartiendo agua a todos los que inhalaron gas. La policía no los persigue. Se nota que les da miedo la multitud y no tienen control de la situación. Este tipo con una ametralladora, dando frente a las cámaras, habla como un verdadero político. El poder real en las calles de la capital de Haití está en sus manos. Miren cuán seguro está, posando para las cámaras, dando entrevistas. Tiene una guardia de tres ametralladoras. Un verdadero líder de la resistencia. El tipo se llama Jimmy Barbecue. Si no perdonamos, si no nos disculpamos cuando somos culpables, creo que la sociedad nunca cambiará. Y ya saben por qué le dieron ese apodo. Porque su pasatiempo favorito es bloquear puertas y prender fuego a las casas de sus enemigos para que se quemen vivos por dentro. Si Arel Henry no renuncia, nos enfrentaremos a un genocidio. Si la comunidad internacional sigue apoyando a Henry, iremos directamente a la guerra civil. Eso es lo que queremos decir. Al primer ministro del país, mientras el primer ministro y el jefe de policía se esconden de los bandidos en Puerto Rico, los bandidos aquí no tienen miedo de hablar mostrando sus rostros a la cámara. Porque en caso de que, por ejemplo, no les guste cómo los periodistas lo representaron, simplemente matan a los periodistas. Hace dos años, dos reporteros de una estación de radio local fueron a grabar una entrevista con uno de los líderes de la pandilla. El bandido dio una entrevista y luego los muchachos fueron encontrados asesinados, sus cuerpos quemados. Quemar los cuerpos de los asesinados es como una tradición nacional en Haití, porque los lugareños creen en la existencia de zombies, queman a las personas asesinadas para que no puedan levantarse repentinamente, regresar y vengarse. En serio, los cultos voodoo son muy respetados aquí. Así que, ¿dónde diablos? Está Haití, amigos, el nombre suena muy similar a algo muy agradable de las películas estadounidenses. Gracias por ver el video.